En esta ocasión visitamos la estación científica Charles Darwin. Es una estación de investigación biológica que es operada por la fundación que lleva su nombre. Es un lugar que alberga gran cantidad de información sobre las particularidades de la fauna y al principio encontramos los restos de grandes cetáceos como este cachalote que ustedes pueden ver aquí. Esta estación científica se encuentra ubicada en Puerto Ayora, en Santa Cruz, en las Islas Galápagos. Puerto Ayora es una ciudad en el centro de las Islas Galápagos en la actual República del Ecuador. Y bueno, no está por demás señalar que el territorio de las Islas Galápagos es tan grande que nos hace vecinos de Costa Rica. La plataforma continental de las Islas Galápagos es cinco veces superior al espacio territorial del Ecuador continental. Apuesta que esa no te la sabías. No sé si alguna vez ustedes han escuchado acerca de este animal, el cachalote. Realmente no hay mucha información acerca del cachalote enano. No son avistados con frecuencia y la mayor parte de la información que se conoce es por los animales que se han quedado varados en las playas. Algo que quiero que se fijen es en sus aletas delanteras. No es como la de un pez normal. Como ustedes pueden ver, tienen como por así decirlo unos dedos. Y esto pasa porque estos animales son mamíferos. Y bueno, ahora pasamos a la sala más impresionante desde mi punto de vista. Es en donde descansan los restos del solitario George. Pero lo que más impresiona es la fría habitación donde se encuentra exhibido el solitario. O bueno, sus restos disecados. Pero ¿quién fue esta tortuguita? ¿Quién fue el solitario George? Fue el último macho de una especie de tortuga gigante. Y se la encontró vagando en los años 20 del siglo XX en la Isla Pinta. Y pues por décadas intentó su reproducción. O sea que tenga sus tortuguitas. Pero nunca hubo éxito. Nunca se le pudo reproducir. Y pues George muere en el año 2012. Y su cuerpo fue llevado al Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Aquí se llevó a cabo un proceso de taxidermia. Que consiste en un proceso de disecación del animal para conservarlos con apariencia de un animal vivo. Un animal que aparente estar de pie, como ustedes pueden ver aquí. Y esto pues facilita su conservación, su estudio y por supuesto su admiración. Los estadounidenses mantuvieron a George en exhibición hasta enero de 2017. Y luego pues sería trasladado de vuelta a este frío lugar. Y desde entonces permanece aquí. Su cuerpo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año en que Nueva York devolvió al solitario George disecado. Así como George, hay varias especies de tortugas en el archipiélago. Aquí por ejemplo encontramos unas que habían sido mascotas en los años 70 y 80 del siglo XX. Realmente antes no había ningún tipo de conciencia por la conservación o por la delicadeza del archipiélago. Y por eso la gente hacía lo que quería con las tortugas. Las tenían de mascotas y pues antes era mucho peor. A inicios del siglo XX se las sacrificaba para obtener su aceite y alumbrar las ciudades del Ecuador, por ejemplo. Apenas a inicios del siglo XXI empezamos a tener conciencia por la conservación de estos animales. Y si nos vamos siglos atrás, a tiempos del Imperio Español, podemos observar que los balleneros y piratas solían llevarse a las tortugas como comida fresca. Y pues se las llevaban vivas porque pueden aguantar mucho tiempo sin comer. Y usaban su carne, su caparazón y su aceite, como ya les mencioné antes. Aquí en esta ilustración de la estación podemos ver como un perro está agarrando una iguana marina con el hocico. Una especie también única en el planeta. Y pues como ven, a nadie le importaba este lugar o la delicadeza de su flora y de su fauna. Y pues también estaban las cabras. Una especie invasiva que se reprodujo en Galápagos de una forma tan alarmante que puso en grave peligro a todo el ecosistema de más de una de las islas. En 1998, aprovechando que Ecuador se encontraba con un fuerte armamento bélico, le declaró la guerra a estos cornudos amigos, consiguiendo exterminarlas casi por completo bajo métodos de inteligencia que jamás se habían visto. Pero bueno, eso les voy a contar en otro video. Ahora, ¿por qué las tortugas son tan grandes? ¿Por qué son gigantescas? Toda pregunta que te haga sobre la naturaleza de Galápagos tiene como respuesta una palabra. Evolución. En Galápagos existen tipos de cactus bastante particulares. Son una especie de árboles y solo los vas a encontrar aquí. Tienen un tronco extenso de unos 2 metros y medio más o menos. Y en su copa se encuentra pues todo el cactus. Estos árboles evolucionan de esta forma para evitar ser devorados por sus potenciales predadores. Y al mismo tiempo, las tortugas también van evolucionando para poder extender su cuello y pues alcanzar el árbol cactus. Estos árboles cactus que ustedes pueden observar aquí se llaman cactus o puntia. Y como les digo, hay demasiados de estos a donde quiera que se regrese a ver. Pero en lo particular, yo solo los he visto en las Islas Galápagos. Otro dato que debemos conocer es que a la fecha no se sabe con certeza cuánto vive una tortuga Galápagos. A la fecha, la humanidad no ha visto el ciclo de vida completo de una tortuga porque su vida suele ser mayor que la del ser humano. El máximo horizonte al que hemos llegado ha sido 176 años. Se trata de una tortuga que recogió Darwin en 1835 y murió hace poco. 176 años fue el tiempo transcurrido desde que la tortuga fue encontrada por Darwin hasta la fecha de su muerte. Así que probablemente las tortugas vivan cerca de 180 años. Algo que también quiero destacarles y seguramente no lo han visto en ningún otro lado, Corea del Sur siempre colabora en temas de energía en las Islas Galápagos a la República del Ecuador. Aquí tenemos un sistema de energía solar. Se estudiaban y se potenciaban las energías renovables entre la República de Corea o Corea del Sur y la República del Ecuador. No confundir esta Corea con la Corea de Kim Jong-un. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí en la estación Charles Darwin? Que la electricidad producida por el sistema solar instalado en todos los dormitorios de este instituto da aproximadamente 12.264 kilowatts al año. Esto tiene el mismo efecto que plantar 1.154 árboles de pino con una reducción de 5.8 toneladas de CO2 al año. Y bueno, con la ayuda de la fantástica República de Corea del Sur podemos reducir 5.8 toneladas de CO2 al año. ¿Qué les parece cómo Corea del Sur contribuye al sustento de la energía y de la vida en las Islas Galápagos? Algo muy particular que solo lo vas a saber aquí en la Real Audiencia. Y bueno, hablando de reales audiencias, ustedes se preguntarán, ¿pertenecieron las Islas Galápagos a la Real Audiencia de Quito? Y la respuesta es no. Si bien fueron islas exploradas y bautizadas por parte del Imperio Español y obviamente se encontraban cerca de las costas de las tierras de América Española, estas islas no fueron, por así decir, colonizadas o pobladas oficialmente por parte del Imperio Español. Estas tierras mayormente eran visitadas por piratas, antes que por ciudadanos o por pobladores españoles o por pobladores de la América Española. Así que recién en 1832 es que empezaron a poblar, a habitar estas islas y las colonizaron oficialmente en 1832 con el gobierno de Juan José Flores. Así que las Islas Galápagos en algún momento fueron también gran colombianas, pero nada más por tres años hasta quedarse definitivamente como ecuatorianas. Charles, como te podrás acordar, llegaste en septiembre de 1835 y empezaste con esta maravillosa investigación. Charles Darwin es el mayor prócer de estas islas, prácticamente un héroe. Está cada estatua en cada esquina y siempre con lo más importante que se le puede recordar a un hombre. Un libro. Si nosotros quisiéramos ser la mitad de geniales que Charles Darwin, pues no tendríamos que esperar a ser personas grandes, personas muy adultas, puesto que él empezó toda esta travesía a la corta edad de 22 años. Él nació en 1809 y pues como les comenté anteriormente, él llega en 1835 a las Islas Galápagos. Eso quiere decir que Charles Darwin visitó estas islas a sus 26 años de edad. Obviamente que era una persona no de bajos recursos, se pudo dar la oportunidad de viajar, pero no esperó a ser más grande. Desde una muy temprana edad, él incursionó en la investigación y como pueden ver, él hasta ahora es altamente recordado por quienes habitan, investigan y conmemoran estas islas. Bueno, se sabe que después de su regreso se mudó a Londres, en donde él desarrollaría la muy conocida teoría de la selección natural. Él tomó sus primeras notas para su libro llamado Sobre el origen de las especies. Debido a que creía en la historia bíblica de la creación, se encontró en un conflicto interno, en una crisis existencial. Y 23 años después, en 1859, finalmente publica su trabajo principal, llamado Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, que aún se considera el trabajo estándar de la biología evolutiva. Cabe destacar que la palabra evolución hizo su primera aparición en la sexta edición de 1872. En 1864, Darwin recibió la medalla Copley, el premio científico más prestigioso en el Reino Unido de la sociedad real. Y finalmente, el 19 de abril de 1882, él muere, a la edad de 73 años, en su casa de Down Kent. Y en 1885, se erigió una estatua en su honor en el Museo de Historia Natural de Londres. Así que tenemos dos imágenes de Charles Darwin, la que ustedes pueden ver en este momento, y en la que él ya se encuentra un poco más anciano. Y bueno, Darwin regresa de Sudamérica completamente transformado. Su viaje duró un total de cinco años, e hizo paradas también en Argentina y Chile. La base de sus estudios está en lo que encontró en estos países. En Argentina vio fósiles de animales gigantes, pero muy similares a animales que son pequeños actualmente. En los altos nevados de Chile, encuentra en cambio fósiles de moluscos. Y con esto intuye que la Tierra se mueve todo el tiempo, y que tantos terremotos debieron hacer que la Tierra fuera emergiendo del mar. O sea, que las montañas de Chile estaban sumergidas bajo el agua, pero con el paso del tiempo y los sismos, pues, fueron emergiendo. Y en Galápagos, la cuestión se torna más confusa todavía, y mucho más interesante. Darwin encuentra pinzones, unos pajaritos poco llamativos y muy amigables, de los que se encuentran normalmente en América continental. Pero los que habían en Galápagos eran muy distintos, incluso entre ellos mismos. Se encontró un total de 13 especies de pinzón endémicas de las islas. Es decir, no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo, solo en Galápagos estas 13 especies. Pero ¿cómo pasa esto? Se entiende que en algún momento, varios pinzones hicieron un épico viaje desde América y dieron con las islas. Pero con el paso de miles de años, cada pinzón fue modificando su forma según la isla en la que se encontraba. Darwin vio, por ejemplo, que los pinzones de pico más ancho estaban en islas donde abundaban las semillas. Otros de pico puntiagudo, en cambio, estaban en otras islas y en cambio ellos se alimentaban de los cactus. Por eso su pico era puntiagudo. Y también, de forma algo perturbadora, se encontró pinzones que se alimentan de la sangre y tejido de otras aves. No matándolas ni hiriéndolas de gravedad, tan solo extrayendo pequeñas cantidades de sangre para ellos alimentarse. Algo que nos llamó mucho la atención de este lugar de la estación científica Charles Darwin es que existían propiedades privadas en el lugar y antes de llegar al lugar. Seguramente ya eran asentamientos de personas que aquí vivían, pero pues eso no evitó que se construya a su alrededor la estación científica. Y también como ustedes pueden ver, está todo muy oscuro. No hay aquí postes instalados, algún tipo de alumbramiento. Miren atrás nuestro cómo va quedando el camino. Son más de las 6 de la tarde, pero no hay una sola iluminación. Un dato muy perturbador en la estación científica Charles Darwin. Bueno, algo que quiero destacar de la Santa Cruz es el nivel de lugares en el que ustedes pueden venir a hacer sus compras. Como que esto se impulsa bastante el turismo, ¿no? Miren, es una tienda llamada Samay y venden como que artículos muy propios de aquí, muy característicos. Por ejemplo, aquí un par de piqueros patas azules o también llamados bubis con dos huevitos ahí. Miren ustedes. Entre otras características figuras de las islas. Como esta tortuga, como estos animales. Esta tortuga y este lobo marino, miren ustedes. Como que la chinchocería tan bonita sí atrae al turismo y sí va a hacer que la gente regrese a Santa Cruz. Así que eso cabe destacar de esta hermosa isla. La chinchocería y la elegancia de sus tiendas. Algo que me llama mucho la atención es que aquí hay bastantes joyerías. No solo hay una, hay al menos hasta este momento he visto como tres joyerías. Deben tener algo muy característico de aquí. No sé si son altamente demandadas. Miren, nada más aquí a la vuelta hay otra joyería. Se llama Aimaca. Y bueno, ¿qué te ha parecido este lugar? Sin duda la estación científica Charles Darwin nos da una increíble experiencia en donde podemos encontrar no solo cosas inéditas como el propio cuerpo disecado del solitario George, sino que nos ayuda a mantener una fuerte conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Y lo que más llama la atención de todo es que a la salida de esta estación se pueden encontrar no una, no dos, sino varias joyerías. Pareciera que el enfoque turístico de esta isla no fuera solo la visita a la naturaleza, sino también el buscar el consumo de las joyas. Por hoy eso ha sido todo. No olvides suscribirte a nuestro canal. De esa forma nos ayudas a crecer y proporcionarte todo el contenido inédito que jamás te han contado sobre nuestro país. Dale también toque a la campanita. Y no olvides darte una vuelta y visitar los demás videos de nuestro canal. Y no olvides pasar por aquí en una próxima ocasión. Siempre estaremos listos para contarte una historia nueva. Hasta una próxima ocasión. Chao.